No se sabe, amor. Está oscuro, oscuro y no se sabe nada. ¿Todavía no se ha confirmado? Lo único que se sabe es que el barco está con las cuatro puertas abiertas, las ventanas abiertas. Hay un cuerpo ahí en el Capitanilla, que hoy va manejando el Capitan, pero no se sabe más nada. ¿No han identificado qué cuerpo puede ser? Que no se sabe, está muy oscuro. ¿Cuántas millas náuticas han encontrado? Está como 45 millas. Pero vamos a ver, necesitamos... Eduardo está en el terreno, no podemos, la comunicación está intermitente. ¿Cerca de donde emitió la señal por última vez? Ahí es, correcto, como 15 millas atrás. ¿Cómo lograron identificar que este es el barco? Un señor pescando, encontró el mercante de ancla flotando. Como no lo pudo sacar, él lo trozó. Entonces el mercante se recuperó y Capitanilla le dijo que tenía que ir a enseñar a dónde estaba, había cortado el mercante. Y el señor fue, bajaron los buzos y ahí estaba el barco. ¿Es probable que adentro estén atascados los cuerpos? Se supone que tienen que estar, porque el barco no tiene nada, nada, ni arena, ni nasa, ni los barriles de mercante que llevaban. ¿Qué indica? ¿Que se dio vuelta? No, no se dio vuelta el barco, el barco está de lado. ¿De lado? Está de lado, el barco no se dio vuelta. ¿Qué significa eso? Hasta que saquemos el barco nosotros vamos a darnos cuenta. ¿Qué fue lo que pasó?